Raza soy Big Javi, bueno la verdad no se si eres Big Javi o sea yo Big Javi, pero quiero mandar un gran saludo a Quetzal TV, a Coyote TV y a la hora corrosiva, no se lo pidan por favor nunca, estamos empezando con todo el SKA una vez más, como siempre desde hace ya muchos años, por supuesto aquí en ESA y como siempre digo que viva el SKA mexicano y Coyote TV.